Ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en debate de control político al que fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con relación a la invasión de predios en Colombia, el jefe de la cartera aclaró que el gobierno no es el que da las órdenes para que se hagan desalojos. Desde Popayán, el ministro Velásquez pidió a las autoridades del Departamento del Cauca y a las organizaciones sociales que asistieron al Consejo de Seguridad Integral crear un espacio de conciliación que le permita al gobierno desarrollar su proyecto de tierras. Durante el conversatorio Los Desafíos de la Seguridad, que se llevó a cabo en el Movistar Arena, el ministro enfatizó sobre la importancia de la transformación integral de la policía y su traslado del ministerio, para que asuma un papel más activo en su naturaleza civil. En Cartagena, el jefe de la cartera de defensa lideró un Consejo de Seguridad Integral, en el que anunció el fortalecimiento de la inteligencia para contrarrestar el aumento de homicidios, turismo sexual y acciones de grupos multicrimen. ¡Gracias! ¡Gracias!